Buenos días con todos y con todas. En primer lugar, agradecer al Poder Judicial la invitación realizada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para estar el día de hoy con ustedes aquí conversando sobre temas referidos a la prevención de riesgos laborales. Como ustedes saben, el día de hoy, 28 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud del Trabajo, un día relevante para nuestro país y para el mundo porque es la oportunidad que todos tenemos de recordar a los miles y millones de personas que alrededor del mundo han perdido la vida a causa del trabajo. Millones de trabajadores que han visto su salud mermada, que han quedado discapacitados o que en alguna etapa de su desarrollo profesional han sufrido alguna lesión a consecuencia de sus actividades laborales. Hoy es un día para reflexionar, para hacer compromisos, para determinar aquellas medidas que nos pueden ayudar a que todos y todas desarrollemos nuestro trabajo de una manera segura y saludable y que podamos regresar a casa con nuestras familias. Desde el Ministerio de Trabajo hemos hecho una evaluación de la data que nosotros tenemos de registros de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Si bien es cierto, nuestro registro aún adolece de un alto índice de subregistro, vale decir que no todas las empresas o centros médicos reportan estas contingencias. Creemos que conforme han ido pasando los años y hemos ido tomando conciencia de la importancia del tema, cada vez se ha ido aumentando esta notificación. Aún no es suficiente, aún no refleja la realidad de lo que sucede en nuestro país. Sin embargo, de la lectura, de la información que tenemos hasta el día de hoy, lo que tenemos es que aproximadamente en el país estarían ocurriendo 40 accidentes de trabajo no mortales cada día. Nos parece que la cifra es mayor en la realidad, porque además nuestro registro solamente reporta el sector formal. Pero aún así, 40 accidentes de trabajo no mortales al día es una cifra bastante preocupante. Nuestro registro también reporta que cada dos días estaría ocurriendo un accidente mortal. Es decir, que cada dos días una persona muere en el desarrollo de su ejercicio profesional. Recordemos eso y hagamos un compromiso. Creo que el Poder Judicial lo acaba de decir y ellos están comprometidos con trabajar para que cada día las condiciones de seguridad y salud del trabajo sean mejores en cada una de las instalaciones, tanto aquí en Lima como a nivel nacional. Pero también un compromiso desde los servidores públicos, desde los trabajadores, de trabajar de manera segura, de tener un comportamiento seguro, de proteger su propia vida y la vida de sus compañeros. No queremos formar parte de esas estadísticas. El día de hoy me invitaron a hacer una presentación sobre la importancia de evaluar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Normalmente cuando uno aborda el tema de seguridad y salud en el trabajo, está más preocupado por qué no nos vayamos a chocar con algo, no nos vayamos a caer, no nos vayamos a golpear, no nos vayamos a fracturar. Es algo tangible, digamos, un accidente de trabajo o incluso el fallecimiento de un trabajador. Sin embargo, a veces perdemos de vista algo que es un poquito menos tangible, pero que es igual de importante, que es el cuidado de la mente, de nuestro estado de ánimo, de generar un clima laboral amistoso, saludable dentro del espacio de trabajo. A eso nosotros, en seguridad y salud en el trabajo, le llamamos los factores psicosociales. Creo que tenemos un problema con las diapositivas, pero vamos a avanzar porque el programa sigue. Los factores psicosociales en el trabajo surgen debido a que dentro del ámbito laboral existe una interrelación de diferentes factores. Tenemos los factores del medio ambiente de trabajo, es decir, del espacio donde nosotros nos encontramos y desarrollamos nuestras labores. Tenemos también una relación con el contenido de nuestro trabajo. ¿Cómo se desarrolla nuestro trabajo? ¿Qué materiales utilizamos en el desarrollo de nuestro trabajo? ¿Qué maquinarias? ¿Qué herramientas? ¿Cómo desarrollamos nuestro trabajo? Las condiciones de la organización, cómo estamos organizados, cuáles son nuestras jornadas, nuestros horarios, qué beneficios nos aporta nuestra institución. Pero por otro lado, esto es desde el plano organizacional, desde el plano de la institución, pero también desde el plano del trabajador tenemos una serie de factores que interrelacionan con el espacio laboral. Por un lado están las capacidades, las necesidades, las expectativas que cada uno de nosotros como trabajadores tenemos cuando llegamos a un centro de trabajo. ¿Qué queremos desarrollar? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestras metas? Entonces, todas esas expectativas que nosotros traemos también tienen una influencia dentro del ámbito laboral. También cuando nos insertamos en el espacio laboral, también traemos nuestras propias costumbres, nuestra propia cultura, nuestras creencias. Y esas en realidad son algo muy fuerte y difícil de cambiar. Por eso es que les decía antes, trabajemos en una conducta preventiva, en un trabajo seguro. Y a veces eso nos cuesta porque a veces la prevención no nos ha sido enseñada desde pequeños. Entonces, nos cuesta tener un comportamiento seguro. Pensamos que las cosas a nosotros no nos van a pasar o que nosotros somos más vivos y vamos a sortear los accidentes. Entonces, también el trabajador se inserta en el ámbito laboral con esas costumbres que pueden ser positivas o no tan positivas para el desarrollo profesional. Y finalmente están las condiciones de trabajo que trae el trabajador desde fuera. Los problemas familiares, los problemas económicos, propios problemas de salud que tenga el trabajador y una serie de problemas que no son propios del entorno del trabajador y que muchas veces no se pueden dejar fuera del centro de trabajo, sino que el trabajador los carga también durante el desarrollo de sus actividades. Entonces, estos factores tanto en la organización como los propios del trabajador pueden acarrear una serie o pueden influir en la salud de las personas, en el rendimiento que tiene este trabajador en el desarrollo de sus funciones y también en la satisfacción que él encuentra en su trabajo. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso y a eso se aboca la psicosociología del trabajo. Digamos, los factores organizacionales y los factores psicosociales no son de por sí o a priori negativos. No, estos pueden ser positivos y pueden llevar a una satisfacción de los trabajadores, a que exista un clima laboral estupendo, que los trabajadores se sientan motivados, se sientan reconocidos y se sientan parte de la organización. Pero también estos factores de los que hemos hablado pueden ser negativos, no pueden estarse desarrollando de manera adecuada y esto sí puede generar factores de riesgo psicosociales, es decir, factores de riesgo que pueden afectar la salud o la seguridad de los trabajadores en el centro de trabajo, que pueden causar problemas a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras. Estaba buscando yo una definición de lo que son los factores psicosociales, factores de riesgo psicosocial, y encontré esta de la Organización Internacional de Trabajo, que señala, las voy a leer, es que los factores de riesgo psicosocial pueden ser definidos como las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de organización y las capacidades, necesidades, cultura del trabajador y consideraciones personales externas al trabajo que pueden, en función de las percepciones y la experiencia, tener influencia en la salud, rendimiento y satisfacción laboral. Ojo, quedémonos, hemos visto mucho de esto en lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? Pero quedémonos con las percepciones y las experiencias, porque eso también va a ser importante verlo a lo largo de la exposición. Una definición similar a esta que nos da OIT, nosotros la tenemos en el ámbito nacional, en la resolución ministerial 375 del 2008, que es la norma básica de ergonomía. Entonces, tenemos ahí la definición, en este caso se le llama factores de riesgo biopsicosocial, pero recoge en mayor medida la propuesta que tiene OIT. Entonces, nosotros vamos a ver, es una pena que no tengamos la presentación, porque creo que también nos permitiría graficar un poco lo que estamos conversando. Entonces, tenemos que existen estos tres factores que se interrelacionan. Entonces, imaginémonos tres esferas que se entrecruzan. Entonces, tenemos por un lado los factores internos de la organización, que son los factores intralaborales. Tenemos por otro lado los factores externos a la organización, que son los extralaborales. Y tenemos por otro lado los factores personales o las características intrínsecas de los trabajadores, que son los factores individuales. Estos tres factores se cruzan en algunos puntos y son los que podrían causar la existencia de factores de riesgo psicosocial. Entonces, cuando ya, cuando no nos encontramos ante factores organizacionales o psicosociales positivos, sino más bien empiezan a existir factores que pueden tener una significación negativa dentro de la organización, entonces, vamos a tener una serie de consecuencias. Normalmente, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, a veces solamente nos enfocamos en que estos riesgos pueden causar un daño al trabajador. O se accidenta, o muere, o se enferma. Entonces, pensamos que la consecuencia de la no prevención es solamente la afectación del trabajador. Y es cierto, y tal vez es lo más importante, porque estamos hablando de un ser humano, de su vida, de su salud, de su integridad. Sin embargo, por un lado es cierto, una consecuencia directa es la afectación al trabajador. Sin embargo, no es lo único. Y no debemos perder de vista que también hay consecuencias indirectas de estos factores de riesgo psicosocial. ¿Qué afectan a quién? Afectan a las empresas, afectan a las instituciones. ¿Por qué? Porque no permiten un desarrollo y una marcha adecuada de las propias organizaciones. Toda organización se constituye para cumplir objetivos, ¿verdad? Sean empresariales, porque desarrollan producción, sea porque brindan servicios, o como en el Estado, que nosotros trabajamos y existimos porque brindamos servicios a los ciudadanos, nos debemos a los ciudadanos. Entonces, en la existencia de estos factores que pueden afectar a los trabajadores, no solo repercuten en la salud de estos, sino además repercuten, pongámoslo así, en la propia salud de la organización. Y si la organización está enferma también, entonces no va a poder cumplir con sus objetivos. Entonces, ¿qué se genera cuando se dan estos factores de riesgo psicosocial? Se genera ausentismo de los trabajadores, lo cual no permite avanzar en las tareas propias de la institución. Se producen además bajas de productividad porque el trabajador no está motivado. Entonces, ya no aporta, ya no tiene ganas de ser propositivo, cumple lo mínimo indispensable, se siente cansado, etcétera. Y eso también, esa desmotivación, esa pérdida de entusiasmo, también puede generar distracciones que generen accidentes de trabajo. Entonces, todo esto no permite que nuestra empresa sea dinámica o que nuestra institución cumpla los objetivos. Entonces, no solamente debemos enfocarnos al daño al trabajador, sino también el daño que estos factores causan a nuestra propia institución, a nuestras propias organizaciones. Entonces, cuando hablamos de los factores intralaborales, quiero desarrollar algunos aspectos que incluyen estos factores intralaborales. Esto se desarrolla a través de diversas literaturas, cada una lo agrupa de diferente manera. Nosotros proponemos acá una primera, digamos, una primera división de lo que son los factores intralaborales. En primer lugar, en lo que concierne a lo que es el liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo. Y esto está básicamente enfocado a cómo estamos liderando, cómo están los jefes liderando este tema de cara a sus trabajadores, a sus subordinados. Cómo se generan las relaciones sociales dentro de la organización. Existe una adecuada interrelación entre las personas. Bueno, aquí teníamos lo que habíamos hablado al principio, las interrelaciones, las consecuencias positivas o negativas. Y aquí teníamos los tres factores que les señalaba que se interrelacionan. Entonces, aquí tenemos los factores intralaborales. Los trabajadores podrían ser positivos o negativos, ¿no? Negativos si de repente el trabajador ya se estresa porque lo están bombardeando por todos lados, ¿no? Y no tiene la capacidad de poder atender todo al mismo tiempo. Pero de repente tenemos una organización mucho más estructurada, con un ambiente de trabajo bonito, donde cada uno desarrolle sus actividades con una carga laboral adecuada. Entonces, esto podría llevar a un riesgo negativo y esto podría ser una situación positiva. En cuanto a los factores externos, por ejemplo, podría ser la trabajadora frente a sus hijos, ¿no? O sea, qué tanto tiene tiempo para no solamente atender sus labores profesionales, sino también el tiempo para dedicarle a la familia. Y en las características individuales va a depender mucho de cómo el trabajador afronta ciertas situaciones, cómo responde ante ciertas características presentes en el hogar de trabajo, ¿no? Algunas personas son muy positivas y cualquier problema que ocurre en el trabajo lo toman como una oportunidad de cambios, de mejoras. Algunas personas son temerosas, algunas son tímidas, algunas reaccionan de manera violenta, algunas se angustian y se cargan con todos los trabajos, otros no, otros se liberan del trabajo cuando salen del centro de labores. Entonces, cada persona tiene una manera diferente de reaccionar y de percibir las cosas. Entonces, eso forma parte de lo que son las características intrínsecas. Como les mencionaba, estos factores psicosociales van a tener una consecuencia directa sobre la salud y seguridad de los trabajadores y consecuencias indirectas en la marcha de las organizaciones. Y todo esto genera costos. Y de repente es la oportunidad para decirlo, ¿no? Muchas veces se considera que establecer medidas de prevención, gestionar la prevención dentro de las organizaciones genera costos para estas. En realidad no, es una inversión, es una inversión en la vida de las personas, es una inversión para garantizar la buena marcha en las instituciones. Lo que genera costos y sobrecostos es el no hacer prevención, porque vamos a tener que asumir situaciones indeseables. Hablando ya de los factores en lo que estábamos, que son los factores intralaborales, como les decía, tenemos lo referido a liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Entonces, es importante ahí ver cómo nos estamos relacionando, cómo el jefe se relaciona con sus subordinados y cómo estos subordinados se relacionan entre sí, si hay una retroalimentación, si hay una buena comunicación. Esto influye bastante en la relación que puede existir dentro del trabajo. También tenemos dentro de estos mismos factores intralaborales el referido a control. Y esto está bastante ligado a cómo el trabajador percibe su propio trabajo. Es decir, tengo claridad en el trabajo que yo desarrollo, sé cuál es mi rol dentro de esta organización. Eso es básico. Aparte de eso, estoy capacitado para el puesto de trabajo en el que me han designado, en el que estoy desempeñándome. Puedo y tengo la libertad de en el marco de mis funciones, de en el marco de mis competencias, poder actuar o no lo puedo hacer. Tengo la oportunidad de desarrollar mis habilidades dentro del puesto de trabajo que me han asignado. Tengo una voz, tengo una participación en todas las mejoras, en los cambios que se quieran dar en la institución. Entonces, esto es muy importante, que el trabajador sepa cuál es su rol, sepa que es parte de, sepa que tiene la capacidad de acción. Entonces, ahí también, eso también forma parte de lo que son los factores intralaborales. Ahora, tenemos los factores intralaborales muy ligados a lo que son las demandas de trabajo. Básicamente, aquí ya puede ir más ligado a lo que es la organización propiamente del trabajo. Entonces, ¿qué tanto esfuerzo físico me demanda? ¿Qué tanto esfuerzo mental me demanda cumplir mi trabajo? ¿Me dan una carga laboral adecuada o me están sobrecargando de trabajo? ¿O me están dando muy poco trabajo? Porque no siempre que te den mucho trabajo es lo que causa el cansancio y el estrés. El que no te den trabajo también puede generar una insatisfacción y un malestar en la persona. ¿Cómo es mi jornada de trabajo? ¿Es una jornada excesiva? ¿Y cómo se relaciona mi jornada con mi carga de trabajo? Es decir, para cumplir mi trabajo dentro de la jornada, ¿es suficiente o no es suficiente? ¿O me tengo que quedar siempre un montón de horas extras para poder cumplir? Y encima me tengo que llevar el trabajo el fin de semana. Entonces, mientras mis hijos quieren jugar conmigo, yo tengo que trabajar porque tengo que cumplir mi carga de trabajo. Entonces, todas estas demandas también pueden tener una influencia en el desarrollo. Entonces, y aquí también vemos que puede ser que tenga una demanda, digamos, alta, pero que la persona lo maneje un poco más de buen humor, digamos, más zen, como parece la figura. Él dice, bueno, ya tengo un montón de cosas, pero yo voy a organizarme y manejarlas. O si te agobias, ¿no? Tengo demasiado trabajo, no puedo hacerlo, no me doy el tiempo y empieza el malestar y eso también hace que no pueda cumplir con sus objetivos. También en lo que son los factores intralaborales está el tema del reconocimiento, ¿no? Reconocen mi trabajo. Porque, claro, de repente si no hago mi trabajo me sanciona. Pero cuando hago bien mi trabajo, cuando soy propositivo, cuando supero las expectativas, reconocen esto, valoran mi participación, me valoran como un integrante de la organización o no lo hacen. Eso también tiene una carga emotiva y emocional muy, muy fuerte, ¿no? Que genera o puede romper el compromiso de los colaboradores dentro de las instituciones. Entonces, esto es a nivel de los factores intralaborales. En cuanto a los extralaborales, están en una serie de condiciones que se presentan fuera del trabajo, ¿no? ¿Cómo es mi tiempo fuera del trabajo? ¿Tengo tiempo para desarrollar una vida fuera del trabajo o no? Salgo tan tarde que ya simplemente mi vida fuera del trabajo es llegar a mi cama, dormir y levantarme e ir a trabajar. Entonces, ¿cómo está el tiempo fuera del trabajo? ¿Cómo están mis relaciones familiares? ¿Tengo problemas con el esposo, con los padres? ¿Tengo problemas con los hijos porque de repente un hijo está enfermo o un hijo es muy rebelde o tiene algún problema? ¿Cómo está? ¿O mis padres están enfermos? ¿Cómo estamos en las relaciones personales? ¿Cómo nos comunicamos con las demás personas dentro y fuera del trabajo? ¿Cómo está mi situación económica? De repente tengo muchas deudas. Entonces, eso absorbe todo mi tiempo. Estoy pensando en las deudas, las deudas, las deudas que me van a embargar el carro, que me van a embargar la casa, que no voy a tener dónde llevar a mis hijos, etcétera. Entonces, esas cosas también tienen una repercusión en la carga mental del trabajador. ¿Cómo es mi situación, digamos, dónde vivo? ¿Vivo muy lejos del trabajo? ¿Vivo cerca? ¿Hay facilidad para movilizarme? ¿No hay facilidad? En fin. Entonces, todos esos factores que están fuera del trabajo y que podríamos señalar que no tienen una relación o que de repente la institución no tendría por qué interesarse en ellos, finalmente afectan al trabajador porque son situaciones y emociones que el trabajador carga y se las lleva al trabajo. No las puede dejar en un casillero afuera del trabajo para recogerlas cuando sale. No, las tiene consigo. Entonces, si bien la institución puede no ser responsable de estas situaciones y además de repente no tiene una manera de solucionarlas directamente, es importante conocerlas y dar un manejo que permita al trabajador descargar un poco de eso, desligarse de eso para que pueda cumplir sus actividades adecuadamente. Y finalmente, los factores individuales que están más referidos a las características del trabajador. Es un trabajador joven, un trabajador de mediana edad, un trabajador adulto, es hombre, es mujer, es de provincia, es de la capital. Todos esos factores tienen una incidencia también en las reacciones y en la manera de comportarse dentro de la organización. Sus características de personalidad, son personas explosivas, son personas muy pasivas, son personas renegonas, son personas positivas, alegres, entusiastas, son personas que siempre están tristes o que ante cualquier problema se deprimen. Entonces, todas esas características de cómo afrontan la situación en las personas también forman parte de esas características individuales. Y finalmente también las condiciones de salud. Y aquí no estamos hablando de la salud alterada por el centro de trabajo, sino estamos hablando de, soy una persona que tiene una discapacidad, soy una persona que de repente tiene hipertensión, que tiene alguna afección, sufre de los riñones, del corazón, de la diabetes, del colesterol alto, tengo algún otro tipo de enfermedad. Entonces, eso también influye en lo que puedo, no puedo hacer en mi desempeño profesional. Entonces, todos estos factores tienen que ser. Entonces, cuando todos estos factores intralaborales, extralaborales, individuales, son positivos, ¿no? Tengo una organización donde yo, donde tengo un ambiente de trabajo lindo, donde me llevo muy bien con mis compañeros, donde yo conozco mis responsabilidades y me dejan actuar, me dejan participar, me dejan crecer, donde además vengo de una familia muy amorosa, donde no tengo problemas económicos, donde además soy una persona positiva, que siempre las dificultades las miro como retos y posibilidades. Entonces, probablemente ahí las condiciones van a ser estupendas, ¿no? Y entonces yo voy a ser un elemento que va a estar en mis óptimas capacidades y voy a aportar a la institución y la institución se va a beneficiar porque también va a ser una institución sana, que va a poder cumplir con sus objetivos. Pero cuando no hay una buena relación o hay una alteración en estas condiciones y estos factores tienen un desajuste, no son las adecuadas, entonces se van a presentar una serie de afectaciones que van a redundar en la salud del trabajador y, como les decía, llamémosle también en la salud de las organizaciones, ¿no? A nivel cognitivo, ¿no? Entonces, estos desajustes pueden causar desajustes a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel conductual y a nivel fisiológico, ¿no? Ustedes han escuchado a veces que dicen, me duele el estómago y se van al médico, ¿no?, al gastroenterólogo y llega un punto en el que no tienen nada, ¿no? Y al final les dicen, no, tienes que ir a un psicólogo. Dicen, ah, pero cómo me ofenden de esa manera, yo duele el estómago, ¿qué tiene que ver eso? Pero es que a veces también esas frustraciones, esas afectaciones emocionales pueden después manifestarse a través de afectaciones físicas. Pero, bueno, vamos avanzando en lo que son los factores cognitivos, ¿no? Cuando hay un desajuste de estas condiciones de trabajo y estas exigencias dentro de la organización, lo que se produce o lo que se puede producir es una disminución de la concentración del trabajador, incluso de la memoria, ¿no? Me mandaste a hacer esto, pero me olvidé, porque estoy tan agotado, tan desmotivado, que simplemente me entró, pero no lo pude procesar, ¿no? ¿Sí? Ok. Sí. De repente estoy. Ya. A nivel afectivo, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo siento que en mi organización no me valoran, tengo sobrecarga de trabajo, tengo que cumplir metas de productividad muy altas que en realidad no puedo alcanzar, entonces lo que se va a generar es ansiedad, angustia, y eso finalmente va a deprimir a las personas. Entonces, se van a desarrollar estas situaciones. A nivel conductual, ¿qué puede pasar? Que estas personas busquen evadir esa sensación de frustración, de ansiedad, y recurran a determinadas adicciones, como puede ser empezar a consumir más alcohol, cigarrillo, a veces drogas, de repente pastillas, ¿no? Entonces, ahí también ya se genera una afectación cada vez más importante, ¿no? Y fisiológico, finalmente, porque empiezan a aparecer estas enfermedades, estos síntomas, estos trastornos, ¿no? Entonces, es importante controlar la organización y estos factores de riesgo para que no se produzcan estas contingencias, para evitar que el trabajador llegue a sufrir estos daños cognitivos, afectivos, conductuales, fisiológicos. Entonces, hemos visto nosotros, ¿no? ¿Si lo saco? ¿Cómo? A ver, ¿ahora se escucha mejor? Sí, ok. Entonces, por ejemplo, hemos visto entonces que los factores de riesgo psicosocial pueden ser intralaborales, ¿no? Todo aquello que ocurre dentro de la organización, extralaborales, que son los que ocurren fuera del entorno de la organización, y los individuales, que responden a las características propias de los trabajadores y trabajadoras. Hemos visto que existen una serie de consecuencias que pueden ser trastornos emocionales, trastornos físicos, como pueden ser los cardiovasculares, musculares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos riesgos o consecuencias de que estos factores se produzcan en la organización? Los tres más conocidos o recurrentes, aunque no únicos, son el estrés laboral, el síndrome de burnout y el moving o acoso laboral. Nosotros vamos a hablar un poquito de estos dos primeros a continuación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Imaginemos que este cuadrado es la persona, ¿no? Entonces, la persona se ve, esto parece un mapa de un proceso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta es la persona e ingresan a la persona condiciones estresantes de trabajo, ¿no? Un jefe gritón, una carga de trabajo excesiva, horarios inhumanos, poco reconocimiento, etcétera, ¿no? Estas condiciones estresantes no necesariamente van a causar una misma reacción o una misma afectación a todos los trabajadores, sino que todos los trabajadores, en función a sus factores individuales, van a percibir estos factores de diferente manera. Como les decía, algunos lo van a ver como una motivación y de repente no se van a sentir estresados. Otros fácilmente, ante cualquier condición estresante, van a desarrollar ansiedad, depresión, alteraciones fisiológicas. Y eso va a conducir a riesgos de heridas o enfermedades, es decir, a accidentes o enfermedades físicas o mentales. Entonces, las básicas que suelen presentarse en el caso del estrés laboral son las enfermedades cardiovasculares. Me llega mi carga de trabajo y ya empiezan las palpitaciones. Entonces, las afectaciones musculoesqueléticas. Estoy estresado, me duele el cuello, me duele el hombro, todos los días me duele la cabeza. La espalda. Bueno, también puede ser por la silla. También hay que cuidar los factores ergonómicos. Afectaciones psicológicas. Me siento desmotivado, ya no me quiero levantar para venir a trabajar, porque al final me van a llamar la atención, no voy a poder cumplir mi meta de productividad este mes, me van a decir que soy torpe, etc. Accidentes. Porque por estar pensando en que tengo que cumplir con la meta, estoy cargando mis expedientes y no me di cuenta que estaba en la escalera y me caí. Me accidenté. Y en casos ya mucho más severos, los casos de estrés laboral pueden conllevar al suicidio de trabajadores. Ustedes seguramente han escuchado que a veces en estos países tipo Corea, Japón, China, donde tienen procesos laborales muy parametrados, muy exigentes, donde a veces hasta los propios niños desde que son chiquitos ya les dicen no, tú vas a ser médico, tú vas a ser ingeniero, tú vas a ser electricista, donde la persona no tiene la capacidad de desarrollar su potencial, sus gustos, muchos terminan suicidándose. Uno dice, pero si tienen todo, no tienen desempleo, pero no tienen la motivación, pierden el sentido de vivir porque no pueden cumplir sus sueños. Entonces, muchos llegan al suicidio, desarrollan cáncer, porque siempre se ha dicho que el cáncer está muy ligado también a la respuesta emotiva de las personas, etc. Entonces, hay que cuidar mucho no llegar a que estos factores estresantes alteren al trabajador de tal manera que lleguemos a estas consecuencias. Entonces, hay que ir monitoreando esto para que no lleguemos a estos espacios. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Digamos, estrategias pueden haber muchas, no es que exista una sola, creo que cada organización en función a su tamaño, a los recursos, etc., puede generar e idear estrategias que puedan facilitar o mejorar este ambiente de trabajo a efectos de reducir la posibilidad de que se desarrolle el estrés laboral en los trabajadores. Pero algunos cambios que se pueden hacer es, digamos, velar porque el volumen de la carga de trabajo está en relación con las habilidades de las personas y del tiempo que tienen para desarrollarlas. Entonces, también es importante generar una serie de estímulos que hagan que los trabajadores puedan desarrollar sus capacidades y sus habilidades, que sientan que donde van es un espacio donde ellos pueden ser ellos y pueden cumplir sus objetivos. También, algo básico y que en realidad creo que no requiere mayor inversión económica es definir los roles, que cada persona sepa claramente cuál es su espacio dentro de la organización, dónde me ubico yo en el mapa de la organización, cuál es mi función y cómo mi rol aporta a que mi institución sea una institución reconocida a nivel nacional, que la valoren, que la respeten. ¿Cómo colaboro yo a la imagen de mi institución fuera? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué rol cumplo yo? Darles también oportunidad de generar mecanismos a través de los cuales los propios trabajadores también pueden proponer mejoras. Nosotros en Seguridad y Salud siempre decimos que la participación del trabajador es esencial en todo el sistema de gestión, porque es el trabajador el que día a día está en su puesto, conoce los riesgos a los que está expuesto o aquellos nuevos riesgos que se van presentando. Lo mismo pasa, digamos, a nivel psicosocial y organizacional. El trabajador también, por el mismo hecho de tener años trabajando en una determinada actividad, puede tener ideas valiosas de cómo mejorar el trabajo, de cómo crecer, cómo facilitar las cosas dentro de la institución. Entonces, debería existir un mecanismo a través de los cuales ellos sientan que su voz está siendo escuchada y valorada. También es importante generar espacios de comunicación, de mejora de la comunicación y generar espacios donde todos puedan interactuar. que eso a veces no a todos nos gusta, pero sí es importante poder generar un espacio donde las personas puedan relajarse, puedan compartir entre ellas, puedan conocerse, saber que todos son parte de la organización. Y finalmente, que los calendarios de trabajo puedan ser compatibles con sus responsabilidades extralaborales. Es decir, nosotros trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Entonces, también es necesario que nos reconozcan, que reconozcamos que fuera del trabajo también existe una vida por ser vivida, donde tenemos que cumplir, digamos, es un derecho y un deber, porque en algunos casos saldremos del trabajo a cuidar a nuestro padre o nuestra madre enferma, a nuestro hijo enfermo, pero también de repente saldremos a pasar un momento bonito con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, de repente saldremos a una clase de natación, a una clase de canto, porque de repente nos gusta, nos relaja, nos hace felices hacer eso, un cine, un teatro, o simplemente llegar a la casa y leer un libro, o compartir con nuestras mascotas. Entonces, es eso, saber que el trabajo no es todo, que el trabajo es algo importante, nos dignifica, nos hace personas que aportamos con valor y que aportamos a nuestro país, pero saber que también tenemos un espacio fuera y que podemos compatibilizar a ambas cosas. Estas son algunas de las medidas que se pueden tomar para prevenir el estrés. Y en el caso del síndrome de burnout, que es la persona quemada, es decir, ya está tan agotada, tan estresada mentalmente que simplemente ya no puede pensar, ya no puede trabajar porque está tan afectada, tiene tanta carga emocional que simplemente ya no puede desarrollar su trabajo. Entonces, este síndrome primero empieza como cuando uno ingresa a una institución, con todo el entusiasmo, totalmente estimulado, con un montón de expectativas de que este va a ser el trabajo soñado y que vamos a poder desarrollarnos, vamos a adquirir conocimientos, vamos a compartir, vamos a crecer. Después viene el momento en el que sentimos en que no estoy cumpliendo esas expectativas, yo vine aquí esperando esto y no se está cumpliendo, entonces ya me siento ya siento que el trabajo no me motiva, lo hago porque tengo que hacerlo pero ya no lo hago con entusiasmo. Después llega un momento en el que ya no solamente no lo hago con entusiasmo, sino que yo me cuestiono qué hago acá, si no me escuchan, no me valoran, no tengo tiempo para nada, me siento mal, ya no solamente tengo problemas en el trabajo, sino que además como no llego a mi casa temprano, tengo problemas en la casa, etcétera, entonces ya me desilusiono, ya no solamente me desmotivo, sino ya me desilusiono, ya empiezo a ver el trabajo como algo no positivo y finalmente es la fase de total apatía, ya simplemente nada, no quiero hacer nada, ya incluso me resisto mental y físicamente a tener contacto con el trabajo, entonces simplemente ya estoy quemado, necesito salir porque ya no puedo, ya no puedo hacer nada. Entonces, ahí eso genera una afectación también a los trabajadores que lleva a consecuencias interpersonales y también a nivel de la organización, entonces ya la persona no está con el mismo ánimo, ya no viene alegre, ya viene más seria, ya viene más triste, de repente viene más enojada, su capacidad de reacción también es diferente y empieza también a sentir afectaciones físicas, de repente está mal el estómago, ya no se acuerda de las cosas, está despistado, este, en fin. Y a nivel organizacional, porque como ya no quiero ir al trabajo, ya este, me duele la uña, ¿no? Entonces ya, no voy, entonces hay un ausentismo, ¿no? Ustedes han visto una persona motivada, a veces estando enferma, va, porque no tiene que cumplir, porque quiere hacerlo, pero la persona desmotivada, la persona, este, quemada, ya no tiene ese ímpeto, ese compromiso. Entonces, ahí es donde, además de la propia afectación a la salud que ya se ha producido, porque eso ya, porque el estar en esa situación ya implica una afectación a la salud mental del trabajador, puede además sumarse la ocurrencia de accidentes, porque ya estoy despistado, ya no me acuerdo de nada, ya no sigo los procedimientos seguros, y ya ni veo por dónde camino, ¿no? Entonces, me accidento, me corto, me fracturo, me caigo, en fin. Entonces, ahí es importante establecer medidas de prevención. Ahora, en términos generales, ustedes saben que la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a nuestra legislación, obliga a las empresas y a las instituciones públicas a generar sistemas de gestión. A través de estos sistemas, ¿qué es lo que se busca? Se busca poder ordenar la organización y poder gestionar los riesgos, atender estos riesgos, tanto los riesgos causados por agentes químicos, físicos, biológicos, etcétera. Busca eso, busca que nos podamos ordenar, que podamos establecer medidas de prevención y podamos hacer un seguimiento a estas medidas. Entonces, eso también ocurre a nivel de los factores psicosociales. Y nuevamente, las medidas de prevención y la manera como uno organiza sus sistemas de gestión pueden ser diversas, pero acá les proponemos una bastante básica. En primer lugar, nosotros tenemos que levantar un diagnóstico, saber qué es lo que pasa, cómo está a nivel de ánimo, de entusiasmo, cómo está nuestra organización. Entonces, tenemos que hacer una revisión de eso. Existen personas especializadas que realizan ese tipo de investigaciones. Entonces, podemos desarrollar eso, hacer un diagnóstico. Tenemos que saber cómo estamos para poder definir a dónde queremos o cómo queremos estar y cómo tenemos que transitar este camino entre cómo estamos a cómo queremos estar. después, una vez que tenemos esta fotografía o diagnóstico inicial, tenemos que jalar de ahí aquellos peligros y riesgos psicosociales que hayamos encontrado. Una vez que tenemos identificados estos riesgos psicosociales, vamos a evaluarlos y vamos a determinar, bueno, de todos estos riesgos, en qué nivel están, es decir, qué tan cerca están de causar este moving, estrés, burnout. Entonces, vamos a catalogar que algunos de estos riesgos tienen una incidencia baja, es decir, no están todavía en un nivel que puedan llegar a afectar al trabajador. Otros estarán en un estadio medio, otros estarán en un estadio alto o intolerable. Entonces, en función a esta catalogación del nivel de riesgo, es que se van a tomar en el paso cuatro, se van a definir qué medidas tomar. Y obviamente, ¿qué voy a atender primero? Aquellos riesgos más graves, aquellos que están a punto de llevar al trabajador a una situación de estrés laboral, de burnout o de moving. Entonces, defino cuál va a ser mi programa de intervención y defino medidas de prevención para cada uno de estos riesgos. Y finalmente, lo que voy a hacer es, esta planificación que yo he hecho y estas medidas de prevención, tengo que monitorearlas, tengo que establecerles quiénes son los responsables de llevarlas a cabo, hacer seguimiento, evaluar si se están cumpliendo y si se están cumpliendo, si el resultado de ese cumplimiento es positivo porque los trabajadores cada vez se sienten más integrados, más cómodos, más satisfechos o por el contrario, no está surtiendo resultados y el trabajador en vez de estar mejor, se siente más desmotivado. Si está más desmotivado, mi medida no está surtiendo efecto, debo ajustarla, debo cambiarla de tal manera de poder seguir avanzando hacia cómo quiero que mi organización esté. ¿Ok? Básicamente, eso es lo que se puede hacer a través de un programa de prevención de riesgos psicosociales. Bueno, esa es mi participación el día de hoy. Lo que les quiero recordar es que la prevención, la seguridad convienza con prevención y todos somos capaces de ser prevencionistas, prevencionistas de nuestra propia seguridad, de nuestra propia vida. Estoy seguro que aquí tenemos representantes del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Ustedes también tienen que asumir, ponerse el chaleco de la prevención y poder aportar para que en la institución cada día los riesgos, no solamente los riesgos asociados a los factores psicosociales, sino cualquier tipo de riesgo que pueda afectar o alterar la salud y la seguridad de los trabajadores cada vez vaya en disminución. Tenemos que tener tolerancia cero frente a los accidentes de trabajo y a las enfermedades ocupacionales. Yo les agradezco la invitación y a nombre del Ministerio de Trabajo deseo que esta fecha que es el Día Mundial de la Seguridad y Salud del Trabajo les permita reflexionar les permita al finalizar de esta jornada poder comprometerse con ustedes mismos, con la institución y con el país en seguir trabajando y aportando para que cada día fortalezcamos la cultura de prevención de riesgos laborales en el país y cada día la data que contemos sobre accidentabilidad vaya en disminución. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos